Hoy vamos a comenzar a estudiar el Salmo 4, la primera parte de este Salmo tan rico, que dice o tiene por título, Dios habla con Dios y con los hombres. En verdad los títulos no son originales de los textos originales, sino que fueron puestos como para tener alguna referencia. Pero el título nos habla de precisamente la actividad, lo que sucedió. David en este Salmo derramó su queja contra enemigos que lo calumniaban y encontró paz y refugio en Dios. El Salmo 4 en el versículo 1 dice, Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Había pasión en el clamor de David. Él no quería simplemente lanzar palabras al cielo. Necesitaba la atención de Dios para tratar su problema. A menudo falta poder en la oración porque hay poca pasión en la misma. No es que podamos llegar a persuadir a Dios mediante demostraciones emocionales, sino que Dios quiere que nos preocupemos profundamente por las cosas que a Él le importan también profundamente. Este es un buen ejemplo de David despertándose a sí mismo para apoyarse en Dios. Muchas veces debemos tomar esta actitud de llamarnos la atención a nosotros mismos por nuestra pasividad, por una oración carente de toda pasión y compromiso. En el libro de Isaías, en el capítulo 9 del versículo 1, dice, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. En esta profecía mesiánica podemos aprender cómo esa liviandad para con Dios provoca oscuridad, angustia y aflicción. Y esto nos habla de falta de visión, de falta de fe y falta de gozo. El profeta Isaías habló con tristeza acerca de la falta de esto precisamente en el pueblo de Israel. En Isaías, capítulo 64, versículo 7, dice, Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Cuando buscamos de verdad a Dios, lo haremos de todo corazón, pero cuando no, quedamos librados a la deriva de nuestra liviandad. Y eso provoca que quedemos, que nos marchitemos. ¿Cuánta gente hay marchita en las iglesias? Porque precisamente no claman a Dios, no le buscan a Dios. En Jeremías, capítulo 29, versículo 13, dice, Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, que el hallarle es la consecuencia directa. El hallar a Dios es la consecuencia directa de buscarle apasionadamente, de todo corazón, no livianamente, como a veces podemos llegar a ser. Y otra característica del que busca a Dios es la perseverancia. No hay pasión sin perseverancia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8, dice, Esta es una enseñanza de Jesús. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. En esta parábola el Señor Jesús nos enseña, Por un lado, las características de aquel que se acerca a Dios, Que lo hace con fe y con perseverancia. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Por otro lado, nos muestra a través del juez injusto, Cómo Dios piensa acerca de aquellos que sin pretender torcer la voluntad de Dios, Si le agradan por su actitud, Totalmente contraía a la de aquellos que hacen oraciones livianas. Actitudes diferentes provocan situaciones diferentes. Y esto es algo que debemos aprender de parte de Dios. Seguimos con el Salmo 4, en el versículo 2 y 3 dice, A partir de este versículo, Deja de hablar con Dios para dirigirse el salmista a los hombres, Exhortándoles por su forma de vida. Y lo hace como lo que tiene que ser, como una voz de Dios. Primero, transformando su honra en infamia. La voz de Dios precisamente es para llamarles la atención sobre esto. Transformar la honra de Dios en infamia. Obviamente la honra de Dios, ¿no? Honra indica la preservación de virtudes personales como la rectitud, la integridad y la decencia. La palabra honra deriva del latín honorare u honoris. Y esto indica específicamente la glorificación pública a través del ejercicio de cargos públicos. En este sentido se asocia con el orgullo por la relevancia social que significa. De ahí el término que muchas veces utilizamos, a mucha honra, o algunos similares en distintos países. Según explica el diccionario, en el sentido asociado al verbo honrar, la palabra deriva del griego timao, que se refiere a la gran estima y consideración hacia algo o alguien. Y de esta manera la honra de las personas se refiere al honor personal y esto abarca el respeto, el decoro, la humanidad y la integridad. Pero el significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kabod, que significa gloria. Honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración, la retribución. Y sinónimos de honra son respeto, estima, gloria, admiración. Por lo tanto, cuando Dios increpa a su pueblo diciendo ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Significa que la honra y el buen nombre del Señor estaba siendo mancillado, no por causa del Señor, sino por el mal testimonio de su pueblo. No es tan importante lo mucho que podamos hablar, predicar, testificar acerca del Señor. Es infinitamente más importante y más efectivo lo que hablan nuestros hechos. Y estos pueden hablar mucho más fuerte que mil palabras. Cuando el mundo nos conoce por ser hijos de Dios, por ir a la iglesia, pero nuestro testimonio de vida no es el adecuado, no va de acuerdo a lo que manifestamos. Y no solo perdemos nuestra credibilidad, sino que, y es aún más importante y más grave, infamamos a Dios. Esto significa descrédito, deshonra, pérdida del buen nombre. Y no solo nos afectamos nosotros, también afectamos el buen nombre de Dios hacia los hombres. El hasta cuándo sigue a la frase La vanidad y la mentira en una misma frase nos muestra cuán mentirosas son las cosas vanas. Van en un mismo sentido, la vanidad y la mentira. Vanidad significa la cualidad de vano, o sea, vacío, hueco o falto de realidad, sustancia o solidez. Este adjetivo está vinculado a lo insustancial, la arrogancia, la presunción y el envanecimiento. La vanidad es una manifestación de la soberbia y la arrogancia. La persona vanidosa se siente superior al prójimo, ya sea desde un punto de vista intelectual o físico. El vanidoso no duda en destacar su supuesta capacidad cada vez que puede, menospreciando al resto de la gente. La vanidad hace que el hombre sienta que no necesita a Dios. Se trata de una especie de auto-idolatría. El vanidoso rechaza a Dios ya que se tiene a sí mismo. Y todos estos atributos, si lo estudiásemos en profundidad, podemos encontrarlos en la personalidad del diablo. Nombre, diablo, precisamente significa padre de mentiras. Es por esto que decíamos que la vanidad está muy relacionada con la mentira y obviamente con el padre de mentiras. Es por este motivo que Dios le dice a su pueblo, en la época de David, pero también en la actualidad, hasta cuando amarán seguir viviendo vanamente, o sea, de una manera hueca, insustancial. Esto es desperdiciar la vida, los talentos y los dones que Dios, en su gracia, ha derramado en cada uno. Cuando vivimos de esta manera, infamamos el nombre de Dios. Significa que deshonramos a Dios porque Él ha llamado a su pueblo para que sea un pueblo que lo honre y lleve su gloria en la tierra. Pero en vez de eso, ese pueblo decide vivir vanamente, siguiendo la mentira de este mundo. Y termina este versículo con una palabra que ya hemos hablado en otra oportunidad de ella, que es la palabra Selá. Que como hemos visto, significa un interludio musical, pero que en la cultura hebrea significaba también un tiempo de meditación. Y debimos precisamente meditar en nuestros caminos, como pueblo de Dios, si estamos honrando o deshonrando a Dios con nuestro testimonio, con nuestra vida. Si le glorificamos, o por el contrario, mancillamos su nombre. Y por otro lado, debemos meditar si estamos viviendo como un pueblo que tiene un llamado supremo, viviendo y rentabilizando los dones y talentos que Dios le ha dado, o por el contrario, desperdiciamos la vida viviendo de la misma manera, de la misma vanidad que aquellos que no conocen al Dios vivo. nos vemos en el caso de Sus! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.